La idea es que a todos los bienes que están puestos en la 3656, que es la ley orgánica, que es la ley madre, digamos, que tiene más de 22 años, se incorpora ahora el muralismo como un hecho de estos tiempos, que fue posterior a entrelazación de la ley de ahora. Así que la idea es que los quienes realizan los murales y los murales que se realizan en distintos lugares de la provincia también se han tenido en cuenta y tomados como patrimonio histórico cultural de la provincia de Río Negro para ponerlos en valor, para restaurarlos, para que todos los que han trabajado en cada uno de ellos también se sientan reconocidos. Lo importante de esto es que cuando los tenemos que restaurar, los convoquemos nuevamente para que no se desvirtúe el espíritu original que ha tenido eso, por supuesto, para que se siga manteniendo. Esto, básicamente, yo veo en mi ciudad o en Valle Medio, tiene que ver con hechos de género, de cuestiones de justicia social, cuestiones ambientales. Bueno, hay varias temáticas que se llevan adelante.